Bienvenidos mis queridos muchachos, un nuevo programa acá, tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. El día de hoy muchachos, estamos finalizando lo que fue esta saga de esta semana, donde quisimos establecer una suerte de consejos para tu primer televisor 4K, tu primera consola de próxima generación, tu primera barra de sonido. Si buscas algo de eso, están los capítulos en el canal, los hicimos esta semana, así que te invito a que los revises. El día de hoy nos vamos a sistema de sonido y vamos a ver cómo armar tu primer home theater. Este quizás es el más complicado de los capítulos que vamos a hacer esta semana, porque ya vas a ver que no solamente tienes que comprar una cosa, sino que son varias y todas tienen que estar en un equilibrio para que ninguna temerme lo otro. Te insisto, acá vamos a ver distintos aspectos en los cuales si descuidas uno, puedes afectar al resto. Es el más delicado, pero es quizás el más satisfactorio cuando lo logras hacer funcionar bien, créeme, es una delicia y la verdad que te va a servir tanto para televisor 4K como para Full HD o para sala de videojuegos. Hoy día, tips fundamentales, consejos para armar tu primer home theater, acá en Machina 4K. Bueno, mis queridos muchachos, ¿qué es un home theater primero que nada? No confundir con esos equipos que vendían de DVD, que traían 5 parlantes chicos, que los tiraban como que eran home theater. No, hoy día vamos a hablar de un home theater real. Vamos a hablar de una composición de equipos que van a transformar tu sala en casa en una sala de cine en casa pequeña. No confundir tampoco con las salas en cine, de los que ganan 5.000 dólares al mes que son con proyectos. No, estamos hablando de una cosa bastante simple que la puedes armar de repente con un presupuesto súper acotado. Y eso es lo rico de los home theaters. No es necesario que tires toda la carne a la parrilla de inmediato, sino que puedes partir muy de a poco y quizás demores un año en armar tus home theaters. Pero es muy satisfactorio. ¿Qué compone un home theater? Bueno, obviamente tenemos un televisor, que es donde vamos a reproducir la consola, etcétera, todo lo demás. Y una pieza fundamental de nuestro home theater es el receiver. ¿Qué es el receiver? Es prácticamente nuestro centro neurálgico que va a ser el encargado de manejar todo lo que es el audio que vas a reproducir ahí. Muchos receivers nuevos traen entradas HDMI que son capaces de reproducir 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Entonces tú, el Apple TV 4K, el reproductor 4K, las consolas, la Play 4, la Xbox One X, la conectas directo al receiver y el receiver lo sacas por HDMI ARC al televisor. Si cuentas con televisores como por ejemplo los LG o algunos Sony que tienen Dolby Atmos y Dolby Vision, puedes reproducir por ejemplo Netflix con Dolby Atmos, Amazon Prime con Dolby Atmos. Y el receiver te lee el Dolby Atmos y por supuesto lo reproduce de una forma mucho mejor. Luego, parte de lo que compone este receiver, porque el receiver solo no te va a emitir sonido, son los speakers o parlantes. Acá es bien importante, ya que hay distintas configuraciones con las que podemos jugar. Podemos partir con una configuración por ejemplo quizás 2.0, solamente dos frontales que se van a encargar ya de por sí mejorando el audio del televisor. Luego agregamos un frontal y al último podemos agregar dos satelitales o cuatro si quieres, por ejemplo tienes un receiver 9.1. Pero lo ideal, lo ideal de una sala de cine o de un home theater es partir con un 5.0, es decir que tengamos dos frontales, un central y dos traseros. Esos son los speakers. Luego necesitamos un subwoofer. Hay algunos de sala más grande que les gusta poner dos subwoofers y su receiver lo permite. La verdad que eso ya es un tema de jugar cada uno, pero la composición general que yo te daría para partir es 5.1. Cinco parlantes, dos frontales, un central, dos satelitales y un subwoofer. Hay algunas reglas que las vamos a ir viendo cuando veamos acá punto por uno, pero estamos terminando este tema. Luego, después del receiver, después de los parlantes, algo que nadie tiene en cuenta y créanme porque me pasa con muchos muchachos en Patreon, me ha pasado mucho, son los cables. Es muy importante contar con cables de calidad, por algo yo me doy el trabajo de yo importar mis propios cables. De hecho, a los patrones yo mismo les vendo los cables porque los amo, les pongo banana, los hago con cariño, con amor, es lo que me gusta. Porque sé que los cables que vienen acá, que venden en muchos países, uno, o son muy baratos y muy, muy, muy de mala calidad, o tienen unos precios casi al nivel de un receiver por entregarte un cable de calidad. Y me parece que hay otros países donde tienen, en Estados Unidos, así que tienen un equilibrio donde puedes encontrar tremendos productos a buen precio. A buen precio, pero acá como que nos polarizamos. O estamos pagando muy poco o estamos pagando demasiado. Pero el cable tiene que ser de calidad. Y no solo hablo del cable HDMI, por ejemplo, que tengas un HDMI 2.1, si es que tu televisor y tu receiver lo permite. Sino que necesitas, por último, tener un HDMI 2.0 de buena calidad. Eso no implica que la marcan, eso no, que sea de buena calidad. Yo recomiendo mucho trenzados o metálicos, ya que no tienen desgaste en el tiempo ante giro, doblece y cosas así. Y la verdad es que son preciosos. Y también el cable que va para tus parlantes, el cable de audio. El cable de audio es muy importante. Ojalá que sea un cable... Bueno, ahí vamos a entrar en detalle. En el fondo, ¿qué estaríamos hablando? ¿Qué es lo que compone nuestra sala de sonido? Nuestro confeder que vamos a armar hoy día. Compone un televisor, un receiver, los speakers o parlantes, el subwoofer y los cables. Ahora, podemos agregar añadidos a esto. ¿Qué añadidos? Por ejemplo, agregar dos satelitales más arriba y podemos armar una configuración con Atmos. Que ya deja de ser 5.1, sino que es 5.1.2. Ese .2 al final es Atmos. Y si Atmos no es para ti tema, pero quieres un 7.1, por ejemplo, que tu sala es muy amplia. Puedes armar dos frontales, un central, dos a los lados y dos atrás. Y ahí quedas con 7.1 si le sumamos el subwoofer. Ese 1 es siempre el subwoofer. Ahora hay configuración 5.2.2. Tienes los 5 parlantes, dos subwoofers y los Atmos. Te fijas, puedes ir jugando más, pero yo te recomiendo para partir lo más... A ver, esto quiero ser súper claro acá. Lo más importante es la zona frontal porque es donde va a manejar la mayor cantidad de audio. No ahorres en eso. Pero partamos. Televisor. ¿Cómo elegir un buen televisor? No lo voy a hacer. La verdad que lo hice el día de miércoles. Así que te remito al video del miércoles donde vas a ver los consejos para elegir tu primer televisor 4K, tu primer televisor para juegos, tanto esos consejos así. Vamos al receiver. En el caso del receiver, yo te recomendaría un receiver que como mínimo tenga una configuración 5.1. Si el Atmos no te interesa, porque yo comprendo que hay mucha gente que no es tema, un 5.1 te va súper bien. Fíjate que sea 5.1, si lo vas a comprar el 2020, fíjate que sea capaz de manejar 4K, que sea capaz de manejar HDR10 y que sea capaz de manejar Dolby Vision. La mayoría lo son, pero nunca falta que te tratan de meter de repente en sitios como Ebay o cosas así. Algunos receiver antiguos, te los venden por nuevo y no son compatibles con un montón de cosas y después es un quebrado de cabeza. Fíjate que sea compatible. Cómpralo en un lugar donde te den garantía. Acá ni les cuento la cantidad de patrones que yo he tenido que han tenido problemas con Barons, con Onkyo, con Denon y son tremendas marcas. Pero claro, nada te puede garantizar que no venga con una falla de fábrica. Entonces es importante, yo les insisto, que tengan garantías muchachos. O si van a comprar usados, vayan, dense el trabajo de probarlo, vayan a verlo, no compren a ciegas. Otra cosa importante, a ver, acá hay un tema medio polémico, porque me preguntan siempre si el EARC es importante en lo que es receiver. Yo considero, a mi juicio, no. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar sacando el sonido del televisor para un receiver. El sonido lo saco de otras partes. Tengo otras fuentes de audio. Y como trabajo, por ejemplo, yo veo mis películas en disco, ya ahí estoy metiendo el grueso de olvidarnos. Entonces, ahí va a depender de tu configuración. Los más nuevos traen todos EARC, así que no vas a tener ese problema. Yo te recomendaría comprar un modelo 2019 en adelante, 2018 en adelante, y ya la mayoría traen EARC, si es que es tema para ti. Pero, te insisto, son hilando muy fino. La diferencia, cuando tú tienes un receiver, la verdad que suena tan bien. Bueno, y depende de tus parlantes también, que es lo que vamos a ver. Entonces, en cuanto a receivers, marcas que recomiendo. Me gusta mucho a mí, Onkyo, si vas a disfrutar videojuegos y películas, Onkyo es, pero carne segura. Suenan increíble, te va a entregar todas las prestaciones. Es muy fácil de manejar. Y la verdad que es una marca muy prestigiosa en esto. Si vas a escuchar música también, te recomendaría jugártela con otra marca, como Denon o Marantz, que manejan la música de una forma, pero majestuosa. Entonces, ahí tienes lo anterior, más la parte musical. Son muy buenos receivers. Son marcas que tienen presencia. Sony también tiene un muy buen receiver, que LSTR... Uy, se me olvidó el nombre, pero también es bueno. Entonces, marcas que yo te recomendaría, por mi experiencia, que funcionan muy bien, son Sony, Onkyo, Marantz, Denon y Yamaha. Perdón, esas son las cinco que te recomiendo. Yamaha también anda muy bien. De hecho, los Yamaha, los nuevos que están llegando acá a Latinoamérica, son todos ERC. Marca que te recomiendo tener cuidado es Pioneer. Pioneer es una marca muy prestigiosa antiguamente, pero la verdad que la Pioneer de ahora no tiene nada que ver con Pioneer lo que era antes. Y los nuevos receivers a mí me ha pasado ya con tres patrones que les han salido con fallas. Entonces, Pioneer te recomiendo pasar. No caer en la oferta barata y prefiero que vayas a lo otro. ¿Qué pasa con parlantes? Acá también es importante. A ver. Wow, voy a tratar de sintetizar esto lo más poco posible, pero es punto de que es mucho. Lo más importante acá es tu zona frontal. Tanto el central como las torres, porque van a ser las que van a manejar todo tu sonido. Tú puedes escatimar en los satelitales, en los atmos, puedes jugar más, cambiar de marca, etc. Pero no el frontal y el central. Lo ideal es que el timbre sea igual. ¿A qué me refiero? Que sean la misma marca y modelo tanto el central como las torres. O lo más parecido posible. O la misma marca si es que no son el mismo modelo. Pero necesitan tener el timbre muy parecido. Ejemplo. Si me voy a tirar con unos torres que son KEF, que tienen la tecnología UNIQ en lo que es el Twitter, lo ideal es que tenga un central que maneje la misma tecnología para que no me distorsione el sonido. No ser técnico, la verdad que el tema de los parlantes me apasiona mucho. Encuentro que es un tema poco explorado y es maravilloso. Me gusta mucho. También, por ejemplo, elegir Bookshelf, que son esos parlantes cuadraditos, o tirarnos con unas torres altas. Todo va a depender de tu espacio. Si tú tienes algo gigante y te gusta escuchar música, ándate con torres. Si tú tienes algo mediano, pequeño y quieres un buen sonido, pero la verdad que no vas a estar escuchando música todo el tiempo, o en el fondo no es algo gigante, váyate, ándate por unos Bookshelf. ¿Marcas de parlantes que recomiendo? A ver, si no quieres gastar mucho, marcas bastante buenas encuentro yo son Polk. Polk es una marca muy buena. Llamo también es muy buena. No vas a gastar mucho. Generalmente siempre vas a encontrar unos set Polk o set Llamo a muy buen precio. Y conteniendo torres, conteniendo cosas así. Si puedes gastar un poco más, te recomiendo Klipsch. Klipsch es una marca muy buena. También tiene muy buenos productos. Tiene un muy, muy buen sonido. Tiene esta suerte cónica del audio que suena exquisito. Si ya puedes gastar más, y acá me saco el sombrero, ya te recomiendo otras marcas como Kef o como Q Acoustic. A mí son dos marcas que me matan, me gustan muchísimo. Son marcas británicas que tienen un audio exquisito. Sobre todo Q Acoustic. Una marca que está, se me olvidó. Con las marcas que, a ver, a medio camino que puedes comprar algo muy bueno sin gastar tanto. Sin duda que es Wonderful. O no sé si lo pronuncie bien. Waterfall, Wonderful. O bueno, me perdonan ahí los que estoy como sin apuntes a mano. Son marcas muy buenas de parlantes. ¿Qué no recomiendo comprar? Hay mucha gente que compra set armado y cuando decide subir su sonido, vende esos parlantitos chiquititos 5.1, marca Onkyo, Yamaha, que venían con los sets. No los compres. No se los recomiendo mucho porque prefiero que te armes algo de una calidad muy superior partiendo de a poco. Lo primero a comprar son las torres. Por ejemplo, un par de torres Waterfall te pueden salir... Saben que estoy haciendo el ridículo con esto. Voy a verificar el nombre. Worfdale. Worfdale. ¿Qué diablo estaba hablando yo antes? Pero bueno, ya he confirmado. Bueno, Worfdale es una marca que les recomiendo mucho. Una marca británica que no es costosa. Y puedes encontrar speakers de buen precio. Pero te insisto. Los que te nombré antes, los Polk, los Llamo, no son para nada malos. Son buenos speakers. También vas a tener un buen sistema de audio. Pero tienen un mercado usado bastante fuerte. Entonces, puedes de repente encontrar un set completo 5.1. Que sea de un usuario que saltó del Llamo a lo mejor al QAQ Stick. O saltó del Llamo al Kev. O a otras marcas. O al Bowers & Wilkins. En fin. Lo que es el mercado de los speakers es súper potente. Para subwoofer, mismas marcas. Para Atmos, yo te recomendaría mucho los Polk Ohm 3 o los Kev 13 T101 o T301. Que son unos parlantes delgaditos que tienen plancha para fijar a techo. Entonces, son maravillosos. Eso es lo que más te recomiendo para Atmos. Sin duda. En cuanto a lo que es... Ya hablando de otro tema. Ya hablamos de los speakers. En cuanto a lo que es el cable. Es importante que cuentes con cable de calidad. Como te decía. En HMI 2.1. Por ejemplo. Los HMI Belkin. Son bastante buenos los 2.1. En 2.0 también puedes encontrar de buena calidad. Te recomiendo no comprar esos HMI chinos genéricos. Que venden a lo mejor la tienda de la esquina. Porque no va a ser lo mejor y te puede echar a perder toda la experiencia. Te insisto. Acá cualquier detalle que descuides te puede romper toda la experiencia. Y la idea es que lo disfrutes. En cuanto a cable de audio. Te recomiendo un cable de audio de un calibre 16. Calibre 14. Que sea de cobre. Un cable protegido del oxígeno. Trata de no parcharlo para todos lados. Si tienes la opción de ponerle banana. Gold Plate de 24K. Maravilloso. Te va a quedar mucho más limpia las conexiones. Y como acá vamos a meter harto cableado. Es importante que seas prolijo para trabajar. Trata de comprar de esas cositas. Que son como las que ocupan algunas fuerzas policiales. Que te colocan en las manos de aplicado. Que es como algo plástico que se estira. Bueno, cómprate varias de esas. Y te sirve para poder fijar el exceso de cable. Lo giras, lo giras, lo giras. Y lo vas a hacer donde vas teniendo una instalación más limpia. Puedes comprar canaletas. Por ejemplo, yo compro otras canaletas blancas. Que valen poquito. Y así no queda tan notorio el cableado en lo que es muro. Puedes también, por ejemplo, perforar muros. Si tienes la opción de hacer el cableado por dentro. La verdad que sinceramente considero que no hay nada más entretenido. No hay nada más rico. Que a mí me encanta que armar home theater. Que cuando cambio eso. Yo lo disfruto mucho. Sobre todo cuando ya te sientas después. Y escuchas el sonido. Y te das cuenta que lo lograste. Te insisto. Armar un home theater. No es algo como elegir un televisor. O elegir una consola. Que es una elección y se acabó. Son múltiples elecciones que no necesariamente tienen por qué ser al mismo tiempo. Puedes partir. Con lo primero que tienes que partir es obviamente con tu receiver. Y los frontales y los cables. Eso es lo primero. Después puedes ir por un frontal. Después puedes ir por los laterales. Después puedes ir por el subwoofer. O si quieres, por ejemplo. Y quieres complementar la música y lo que sea. Puedes partir primero con el subwoofer. Después los laterales de atrás. Y al último los Atmos. Por ejemplo. O los excesos de parlantes para atrás. O el segundo subwoofer. Pero es un camino. Es un camino. Y créeme. Lo vas a ir mejorando siempre. Así que tampoco te obligues inmediatamente a ponerle. Qué sé yo. Bowers & Wilkins. Q-Acoustics. Proac. O ponerle. Qué sé yo. Unos Kef. No. Parte de a poquito. Parte de a poquito. Si vas a ocupar. Por ejemplo. Speakers. Qué sé yo. Unas torres. Technics. Clásicas. Hágalo. Ve probando. La gracia que es que vayas probando. Lo importante. El único consejo que te doy. Que la zona frontal mantenga el mismo timbre. Que el central con las torres. O con los bookshelf. Sean la misma marca. Y ojalá el mismo modelo. Pero que mantengan el mismo timbre. Que sean de la misma gama. El resto puedes probar con otras marcas. Puede que el subwoofer sea otra marca. Los laterales y el Atmos. Pueden ser de otra marca perfectamente. Porque no son los que van a estar trabajando con el grueso de tu sonido. Por ejemplo. Si tú escuchas estéreo. Solamente van a estar trabajando tus bookshelf. O tus torres. Y el subwoofer. Si es que tú lo habilitas. Para que también ayude con los graves. Pero cuando los ocupes todos viendo películas o juegos. Créeme. Esos son los más importantes a tener en cuenta. En el receiver. Ojo con los consejos que te di. Pero el consejo más importante. Armar tu home theater. Es un viaje. Es una experiencia muy entretenida. Muy rica. Disfrútala. Hazla basándote en tus posibilidades. No te tires el techo muy alto. Hay muchos foros también de gente que sabe mucho del Hi-Fi. Que tienen sus propias zonas de venta. Donde de repente vas a poder encontrar buenos productos a muy buen precio de otros audiófilos. Hazlo. Trata de no ultra meterte a averiguar todo internet. Porque va a ser un desastre. Vas a terminar más confundido. Los audiófilos tienen muy distintas opiniones unos de otros. Incluso de un país a otro. Y te recomiendo que trates de ir de a poquito. No abarcar mucho. No averiguar todo de todo. Porque al final vas a terminar con una nube de información que te va a destruir. No. Parta de a poquito. De a poquito. Con un camino simple. Eligiando responsablemente. Pero de a poco. De a poco. Nadie te está apurando. Bueno y muchachos. Esos son mis tips para la compra. Y para armar tu primer concierrer. Espero que les haya servido. Disfruten de la experiencia. Porque es muy rico. Si deseas que yo te asesore por completo para armar un concierrer. No tengo ningún problema. Simplemente tienes que ser parte de la Nación Martina. En www.patreon.com. www.patreon.com.mastina4k Donde tienes un whatsapp directo conmigo. Y ahí yo te puedo ir ayudando. Como lo hice y lo he hecho ya. Yo creo que cerca de 35 patrones les ha armado sus home theaters. Hasta el momento todos los muchachos felices. Incluso yo me encargo el cableado y todo. Así que si buscas eso. Estoy dispuesto por supuesto a ayudarte. Siempre y cuando tú también digas. Bueno Martina yo también te ayudo. Acá siendo parte de la Nación Martina. Así que acá estamos en el Quid Pro. Como mis queridos muchachos de ustedes. Son la fuente que hace posible. Que exista esto gracias a los aportes en Patreon. Y en Patreon recuerden que también están los discos demo. Está la guía de calibración. Hay casi 100 videos de test de 4K. Ayer subimos de TCL. Subimos de Sony. En fin. Con cursos mensuales. Estamos regalando un Fire TV 4K. Que no se les olvide eso este mes. Y bueno me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Los quiero mucho muchachos. Y la próxima semana ya partimos con análisis. Vamos a analizar por ejemplo el Duck Burson. Vamos a analizar el LG V9. Que no lo habíamos analizado el televisor. Vamos a estar ya viendo a fondo la Xbox Series X. Y también vamos a estar analizando los speakers Edifier. Que son speakers activos. Todos esos 4 programas se vienen la próxima semana. Si Dios quiere y estamos sanitos. Lavarse la carita. Todo bien lavadito. Impolutos. No le tosa a otra gente en la cara. Trate de mantener la distancia. No se ande aglomerando ahora. Y cuídense. Cuídense muchachos. Los quiero a todos vivos y sanitos. Un abrazo gigante. Los quiero. Chau chau. Chau chau. Chau chau.